¿Qué es la Comisionada Mayor de Belice? De ver una obra casi completamente engarífuna y muy bien diseñada. También asistieron hermanos Garínagos de San Vicente, quienes se sintieron muy orgullosos de haber visto la película. Incluso solicitaron que hiciésemos el favor de conectarlos con los Garínagos que existen en Londres para que ellos a partir de entonces tengan una comunicación ya de cerca con el pueblo garífuna londinense. Nuestra primicia americana de Garífuna en Peril se dio aquí en Nueva York y eso fue en el mes de diciembre de 2012. La asistencia fue un enorme grupo, muy nutrido, que pues abarrató o mejor dicho llenó el local que tiene una capacidad de más de 500 personas. En este evento pues la gente también manifestó una gran satisfacción y sorpresa. Nunca habían soñado de que la comunidad garífuna podía producir un material al nivel que está Garífuna en Peril. Una experiencia diferente que ocurrió en Santa Fe, en el estado de Nuevo México, fue que allí existen indígenas, ¿verdad?, nativoamericanos. Ellos pues quedaron muy contentos con la película y también hacen relación a un tanto de la experiencia de ellos. Y eso nos hizo ver a nosotros de que la película Garífuna en Peril también tiene espacio de aceptación dentro de la comunidad nativoamericana. Mi experiencia como maestro de la lengua garífuna en Los Ángeles por más de cuatro años tuvo impacto en la forma como amoldamos un buen aspecto de la película Garífuna en Peril. Ya que una vez más la manifestación de la pérdida del idioma es alarmante. Entonces eso nos hizo aprovechar la coyuntura y poner lo más que pudimos en enseñanza en esta película. También la veracidad con que están escritos los aspectos en Garífuna, las palabras en Garífuna, la forma como se pronuncian. Hicimos énfasis poco común para asegurar de que esta película sirva no solamente como entretenimiento, sino también como un material de enseñanza dentro de los centros universitarios, dentro de las escuelas, en los colegios y también en el hogar. El proceso de la elaboración del guión de Garífuna en Peril lo iniciamos Ali y yo y esto remonta a más de diez años. Luego cuando ya estábamos preparados para iniciar la filmación, poco antes iniciamos sesiones con la comunidad para demostrarle a ellos lo que tenemos, compartirlo con ellos y también obtener su aprobación. Y de esa misma forma solicitar de ellos inquietudes, ideas que ellos hayan tenido y que no hayan podido producirlas, para poderles incluir en Garífuna en Peril y ellos toman el beneficio de que su historia es dicha, es vista, es escuchada y es hablada. Entonces, de esta forma nos aseguramos nosotros de que los temas en Garífuna en Peril sean avalados por el pueblo Garífuna, sean avalados por el pueblo nuestro en California, para que así estemos seguros de que le estamos dando algo al pueblo que sí necesita y que sí aprueba y que es bueno. De la misma forma, los asuntos que están ocurriendo con los terrenos en Honduras, en Centroamérica, ¿verdad? Con respecto a la comunidad Garífuna, esos están plasmados dentro de esta película. Y estamos hablando sobre eso para que haya una, para que se le dé reconocimiento, una conciencia mundial de lo que son las situaciones en peligro, en que se encuentran no solamente el idioma, sino también los terrenos, ¿verdad? De las comunidades Garífuna, lo cual no solamente es drama, eso sí es realidad. Garífuna en Peril abarca asuntos socioeconómicos, abarca asuntos de salud como problemática con el VIH, abarca el aspecto cultural, teatrico, Garífuna. También el asunto de las guerras que se dieron en la lucha por la preservación de la libertad en la isla de San Vicente, en Centroamérica, y la lucha por las tierras, eso se manifiesta y se puede ver en Garífuna en Peril. Nuestro encuentro con Ali Aliye remonta al año 2000 o 2001, cuando él estaba mostrando su película, su primer película Garífuna, el espíritu de mi mamá, en Los Ángeles, en el Film Festival Pan-Africano. La forma como fue, Ali me había llamado por teléfono para encontrar un contacto en la costa oeste de los Estados Unidos. Pues el nombre mío fue referido a Ali, así fue como iniciamos la comunicación. Cuando se estaba mostrando la película, al final, yo vi de que la película era primordialmente, en su mayoría, en español. Entonces yo me acerqué a Ali, me presenté y le dije de que hubiese sido bueno que la película estuviera en Garífuna, hecha en Garífuna, con la lengua Garífuna. Y lo que Ali contestó fue, bueno, para eso están ustedes, porque no inician un proyecto donde se haga completamente en Garífuna la película, ¿verdad? No lo tomé como ofensa, al contrario, lo tomé como un reto, como una gran verdad y como una obligación. Y a partir de entonces, nos hicimos amigos con Ali, hemos estado platicando, hemos estado planificando, le pregunté cómo se hace un guión, cómo se escribe un guión. Y con la orientación de él, pues yo inicié un guión. Y luego, pues sirvió de base para las modificaciones que agregamos y de eso, más lo que el pueblo dice y las también grandes contribuciones de Ali, pues así es como sale el guión verdadero para Garífuna en Peril. Entonces, de un reto sale una mejor película, ¿verdad?, que ya viene en Garífuna, hecha parcialmente por Garífuna, ¿verdad?, estamos entre Ali y yo, y presentada al pueblo, no solamente Garífuna, sino que al pueblo mundial, global, quienes han manifestado, pues, gran alegría y aprobación a este proyecto. ¿Qué es el guión verdadero para el pueblo? ¿Qué es el guión verdadero para el pueblo? Me ha hecho una persona, me ha hecho un mejor hermano, y también me ha hecho poder saber de que dentro de otras razas podemos encontrar hermanos, podemos encontrar gente que puede dar la vida por lo que es Garífuna, como es mi socio Ali Ali. Y también, este hombre, este hombre se sacrifica tanto, no por el dinero, porque aquí no vemos dinero, sino por la calidad de, o podríamos decir, por el significado de Garífuna para la humanidad, y por la calidad de unidad que tiene el pueblo Garífuna. Entonces, pienso que es algo que he aprendido durante este proceso, de que sí tenemos aliados. Y así como Ali Ali Ali, hay muchos aliados por ahí, que solamente están esperando encontrar un socio Garífuna, para que puedan ellos también desarrollar su capacidad y hacer de ello. Así que, hay por ahí personas en quienes podemos confiar, personas que tienen capacidad que nosotros no tenemos, especialmente como en el ámbito filmico, cinematográfico, ¿verdad? Sin embargo, ahora, con esta alianza entre Ali 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 y yo, estamos formando ya lo que es el Cinema Garífuna, ¿verdad? Entonces, se le abren las puertas al resto de nuestro pueblo, para que así ellos ya puedan utilizar nuestra experiencia, para ellos poder elaborar sus proyectos. Y para eso, queremos hacerles saber, de que también estamos de acuerdo, y estamos a su disponibilidad, porque para eso es que hemos formado esta alianza. Cuando la audiencia venga a ver Garífuna en Peril, prepárense, porque en ella van a ver un alto grado del hablado del Garífuna. Ustedes van a ver la manifestación de lo que es la capacidad de estos productores, ¿verdad? En elaborar un producto filmico. Ustedes van a ver la problemática también que existe en la realidad con respecto a los pueblos Garífuna, con respecto a la pérdida del idioma, ¿verdad? Ustedes también van a ver una obra teátrica que se refiere a la historia de nuestro máximo líder, Joseph Satuye. ¿Y qué otra cosa ustedes pueden esperar con Garífuna en Peril? Pues, en verdad, usted será el juez de definir si el nombre está bien adjudicado. Nos vemos en la pantalla. Y también van a ver la capacidad de actuación que tiene el pueblo Garífuna, cuando especialmente usted ve a las personas ejecutando lo que en vida real hacen para manifestarlo en una obra fílmica. ¿Y qué otra cosa ustedes pueden esperar con Garífuna? Espero que la comunidad Garífuna entienda que necesitamos formar alianzas estratégicas con personas ajenas a nuestra comunidad que sepan de lo que nosotros necesitamos hacer para que así nosotros no tengamos que depender de nadie para hacer lo que debemos hacer y así traspasárselo también a los que quieren estudiar o a los que quieran ejercer cinematografía en Garífuna. ¿Y qué otra cosa ustedes pueden esperar con Garífuna en Peril? Mi nombre es Rubén Reyes. Soy codirector, juntamente con Ali Alié, en el proyecto fílmico Garífuna en Peril, y también soy el actor principal de la película. Mi nombre es Rubén Reyes y usted está viendo beinggarifuna.com